Nos vamos ahora al living porque Cecilia está muy bien acompañada. Como siempre en este micro que esperamos, cada día estamos con Paola de Farmacia Traverso y ha venido con una importante invitada. ¿Cómo estás, Paola? Sí, ¿cómo estás? Bueno, presentame a la licenciada. La licenciada es la señora Florencia Destré, que ha venido a acompañarnos para darnos un apoyo con respecto a nutrición. Ella es nutricionista, porque arrancamos con una campaña que nos interesa a todas las mujeres, que es la campaña de Lipoescultura. Todo lo que tiene que ver... Campaña Lipoescultura. Lipoescultura, septiembre. Todas nos enloquecemos por todo lo que nos hicimos durante el año y llegamos a la farmacia desesperada para bajar de peso, para quitarnos celulitis. Entonces, más allá de los productos que nosotros podemos ofrecerles, que son liporreductores y trabajan sobre celulitis, celulitis acuosas, celulitis incrustadas, tenemos también un gran plus con el tema de la alimentación. Así que por eso se nos ocurrió que Florencia nos podía dar una buena mano con respecto a la alimentación y por eso la invitamos. Florencia, que seguramente la verán como cara conocida porque, bueno, ahora estás instalada en Tandil, en nuestra ciudad, pero has estado en el programa Cuestión de Peso, bastante mediática. Bastante mediática, sí. Estuve trabajando con el doctor Cormillota, así que un poco también familiarizada con el programa. Y, bueno, ahora que tenemos la posibilidad de tenerte acá. Y el gran, este, digo, el gran cuco de todas las mujeres que odiamos, que detestamos flacas, gordas, sal, la celulitis. La celulitis. Vos lo dijiste, no tiene nada que ver con el peso. Esto sí que no tiene nada que ver con el peso. Hasta la más delgada puede tener celulitis y es una condición que afecta al 90% aproximadamente de las mujeres, con lo cual sería... No nos salvamos ninguno. No se salva nadie, no se salva nadie. A ver, presten atención, señoras. Pero sí, la buena noticia es que se puede, digamos, mejorar el aspecto. No solamente con los tratamientos, con cremas, de masajes y demás, sino con la alimentación y con el ejercicio. La celulitis, básicamente, es una cantidad de grasa acumulada debajo de la piel que cambia su tamaño y su forma. Es una lipodistrofia y es un edema también. Es una porquería. Es una porquería. Pero si uno lo piensa como un edema, uno puede pensar que bajando la retención de líquidos uno podría mejorar el aspecto de la piel. Entonces, uno de los factores importantes a tener en cuenta con respecto a la alimentación es bajar el contenido de sal de los alimentos. O sea, no agregarle tanta sal a la comida, evitar todos los alimentos que son industrializados, bajar la cantidad de azúcar también, consumir más verduras, más frutas. Frutas, digamos como que es eso, y de ejercicio que es... O sea, básicamente comida sana, natural, con poca sal. Poca sal, poco azúcar, muchas verduras, muchas frutas, animarse a innovar, ir a la verdulería y mirar toda la oferta que hay de verduras y decir, bueno, esta no la conozco, la apruebo. Obviamente, dependiendo de la temporada y de lo que nos ofrece también la naturaleza. Pero bueno, sería cuestión de también tomar mucho más líquido. Más o menos hablamos de dos o tres litros por día. Bueno, empieza el tiempo lindo, nos da para tomar un poco más de líquido y no tenemos... No, Mariano hoy no me trajo mi vaso de agua, ahora me lo va a traer. A tomar agua. Y un secreto para las mujeres. Sí, a ver. El cuerpo durante la noche descansa y libera y elimina toxinas. Así como hay que lavar la cara, que ya Paola seguramente les explicó. La piel se prepara para el día. Entonces, estaría bueno comenzar el día tomando dos vasos de agua para depurar el cuerpo y las toxinas. Dos vasos de agua. Arrancar con dos vasos de agua y después durante el día ir midiéndolo con una botellita de agua. Será más o menos entre cuatro o seis botellitas por día, como para tener noción de cantidad de líquido tomado. Y en cuanto a la actividad física, ¿qué hay de cierto eso que dicen que no hay que hacer de alto impacto? Dependiendo del tipo de celulitis. Como bien dijo Paola, hay celulitis que son edematosas, hay celulitis que son fibrosas, hay celulitis que son adiposas. Entonces, depende del ejercicio, depende de las celulitis, perdón, el tipo de ejercicio. No es recomendable para todo el tipo de celulitis, todo el tipo de ejercicio. Pero sí, lo que es cierto es que hay que hacer movimiento por día. Eso sí. Claro, es muy importante por ahí que se asesoren con respecto a ver qué tipo de celulitis tienen. Tanto como se acercan a la farmacia, como acercarse a una nutricionista. Es muy importante antes de iniciar cualquier tratamiento. Porque por ahí a uno le parece que tiene una determinada celulitis, se mata haciendo ejercicio. Y la realidad es que hay una retención de líquido. Cambiando la alimentación o ayudando a través de una buena dieta, podemos ayudar bastante. Más allá de todos esos productos mágicos que por ahí podemos llegar a ofrecerle a nosotros desde lo tópico. Claro, digo atacarla de todos lados. Lo más importante, como le decimos siempre, tratar de hacerse de alguien que pueda diagnosticarles, ayudarles a llegar al fin de sacarnos la celulitis, pero de una manera consciente de saber de qué estamos hablando. Ir a una nutricionista, acercarse a un lugar de una derma consejera es lo ideal. Para no hacer ni de más ni de menos. Muy bien. Realmente varios puntos, varios tips para anotar y para hacer. Y básicamente para vernos mejor y sentirnos mejor. Porque uno a veces como es más coqueta, tenés poquito y querés no tener nada. Pero hay gente que realmente sufre, le duele. Suele, duele, duele. No, yo he visto mujeres que realmente dicen que les duele. Sí, duele. Ya estamos hablando... Inclusive al hacer gimnasia, por ahí el contacto con el piso, duele. Realmente bueno. A consultar, hacer todos estos deberes, pequeñas cosas que podemos ir ayudando. Y consultar a las chicas, cada una en su rubro, que sabe muy bien. Vamos a estar con nosotros. Vamos a estar dando una charla informativa para los clientes de la farmacia. En muy poquito tiempo. Nos falta arreglar y ver en qué fecha lo hacemos. Pero dentro del mes de septiembre, Florencia va a estar dando una charla. Por ahí se pueden acercar a ella y hacerle más preguntas. Así que en breve les vamos a dar fecha y horario para que puedan consultarnos más puntualmente. Más puntualmente. Me encanta. Chicas, muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a sentirnos mejor, que es, en definitiva, más allá de lo estético, como siempre apuntamos, ¿no? A la salud de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a Flor por habernos acompañado. Gracias, ¿eh? De nada, muchas gracias por invitarme. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, ¿eh? Quédense, ya venimos.